Buenas noches, Buenas noches, Puerto Rico, Buenas noches, Nueva York, este mundo, mi vida, ya hacemos televisión. Regresamos para continuar compartiendo contigo más de Buenas noches, joven. En esta oportunidad nos visitan dos artistas urbanos que se han ganado su lugar en la música. Junto a Nicole Lamour recibimos al Drey C.L.M. y el Chunky L.M. Ahora sí pasamos a la parte más chévere de Buenas noches, joven, donde se baila sí o sí. Hoy nos acompañan dos representantes del género urbano que de verdad para mí es una colaboración un poquito peculiar. Está con nosotros el Drey C.L.M. y también el Chunky. ¿Cómo se sienten? Ven, saludan así en flow. Bien, chévere. Sí. Chévere, tú eres de acá de Santiago. Sí, yo soy de Puerto Plata, estoy viviendo ahora mismo aquí en Santiago. Bien, y tú eres de España. Sí. Chévere. ¿Tú tienes apenas 11 añitos? Sí. ¿Cómo nace esa pasión por la música? O sea, la inspiración. La inspiración, exacto. Sí, o sea, a mí la música urbana siempre me ha gustado desde pequeño, siempre la he estado escuchando y pues ahí pues yo dije que ya era lo mío. Perfecto. Ustedes súper jóvenes y han hecho colaboraciones sumamente interesantes con artistas de renombre aquí en República Dominicana. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, viene por ahí una colaboración muy importante, eso es representando Herrera y Santiago, eso es Geofreco, Bellacorra, el chun que hace el coro del disco y yo. Es un trabajo que viene de la mano de Alfifá, el maestro. Chévere. Representando lo que es el Gepa Dominicano. Bien, y tú también has hecho colaboraciones, cuéntanos un poquito de eso. Hice una colaboración con Kimani Flores, un chamaquito colombiano que vino aquí a República Dominicana a, bueno, a cantar y a colaborar con más artistas. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer una colaboración con él, hicimos un remix de un tema que está en mi canal, Prendía. Y con la Tukiti también hice una colaboración que se llama Pim Pan Undambo. Chévere. A mí me gustaría saber, y yo sé que también a toda la población dominicana, ¿cómo surge esta colaboración entre ustedes? O sea, yo escuché a Tracy allá en Europa, entonces me gustó y le dije a mi madre que yo quería grabar con él. Y entonces ahí fue que mi madre me dijo que él era familiar mío. Oh sí, son familias. Sí, somos primos. Y ahí surge, ahí porque la sangre pesa más que la agua. Claro, ahí surgió la vuelta, yo lo escuché, me futré con él y hicimos ese palo. Bien, bien. Ustedes traen un tema nuevo que van a compartir con nosotros, ¿cómo se llama? Es el disco que estamos promocionando, Me Quieren Llegar. ¿Te quieren llegar? ¿Por qué? Como que la envidia la cosa. El fronteo, fue idea del chunqui, el disco, esa es la colaboración. Bien, ¿y tienen algún video especial? O sea, en... Que la gente viene por ahí, viene por ahí. O sea, un video en Me Quieren Llegar, el video de Me Quieren Llegar. Ajá, viene por ahí. O sea, ya salió. Ya salió, lo pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Bueno, aquí en Buena Noche disfrutamos del chunqui y también del Dreisi con su tema, Me Quieren Llegar. Ellos me quieren llegar, pero no van a llegar. Ellos no tienen la posibilidad, ellos me quieren frenar, pero no van a frenarme. Ustedes tienen la banda a ganar, ellos me quieren llegar, pero no van a llegar. Ellos no tienen la posibilidad, ellos me quieren frenar, pero no van a frenarme. Ustedes tienen la banda a ganar, ellos me quieren. Pero no pueden Ellos me quieren Pero no pueden Ellos me quieren llegar Pero ese tipo lo bloqueé Porque la paga el JPA Se vivió en la movie que se fue en una Y al final los que se fueron a pie Ya me burlé del sistema Pa' mí no existen los problemas Tome bien el sueldo que te quema La estoy explicando aquí en este tema Como dice el Tracy Bájale dos a tu DEMA Te noto sofocado Te duele verme bien Mira donde he llegado Aunque no me la dien Te noto sofocado Te duele verme bien Mira donde he llegado Aunque no me la dien Ellos me quieren llegar Pero no van a llegar No tienen la posibilidad Ellos me quieren frenar Pero no van a frenarme Ellos me quieren llegar Pero no van a llegar Ellos no tienen la posibilidad Ellos me quieren frenar Pero no van a frenarme Ustedes tienen la banda batalla Ellos me quieren Pa' que mangue esta nota ya despide colores Los menores, yo tengo en la esquina disparando Lo mismo que tú estás consumiendo Cuando suelto un disco, se quedan pensando Y ellos se preguntan cómo es lo que lo estás haciendo Te noto sopocado, te duele verme bien Mira dónde llega aunque no me la dien Te noto sopocado, te duele verme bien Mira dónde llega aunque no me la dien Llegó el loco, yo soy el Tracy LM, LM, ando con el sicario mío Ismael el chunqui, estamos controlando la isla canaria Y ando con el patrón Olpi espinal, controlando usa, controlando la vaina Ando con el arco iris, la nota produce Que lo que es, ando con el Tracy LM, MNK Music, Daudi Brown I'm a Christian, Daudi Brown A-L-D-Y, oh mi amor I'm a Christian A-L-D-Y, oh my God A-L-D-Y, oh my God A-L-D-Y, oh my God A-L-D-Y, oh my God